En vivo con la doctora Claudia Shein Bompardo, atención, solamente ellas podrán registrarse el 1 de octubre y cobrar el 1 de enero 3 mil. El objetivo es que entre octubre, 1 de octubre que entremos al gobierno, a diciembre se haga el registro. Para que a partir de enero ya estemos distribuyendo las tarjetas del Banco de Bienestar en donde estarían recibiendo sus apoyos. El registro primero se va a hacer un censo casa por casa y después se haría el proceso de registro entre octubre y diciembre para que a partir del 1 de enero ya tengan su tarjeta de bienestar y ya puedan estar recibiendo su apoyo bimestral. ¿Para todos los que están recibiendo su tarjeta de bienestar? Sí. ¿Para todos los que están recibiendo su tarjeta de bienestar? Primero de octubre, sí. ¿Para todos los que están recibiendo su tarjeta de bienestar? Bienestar, exactamente. Y en el caso de mujeres, para todas las mujeres registradas como indígenas y afromexicanas, de 60 a 64 y de 63 y 64 años para el 2025. Esperando que para el 2026 ya pueda ser universal. 3 mil pesos, un poquito más de 3 mil pesos, es la mitad de lo que corresponde a la pensión adulto mayor. Ahora sí les voy a platicar cómo va a quedar el apoyo, la beca a las mujeres de 60 a 64 años. Ya hicimos todos los cálculos para el 2025. Recuerden que es importante que lo anoten porque estuve leyendo algunas notas que a lo mejor no se entendió bien la vez pasada. Entonces, en el caso de niños y niñas que van a escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria, la beca va a ser universal. Solamente que vamos a llevarnos 3 años para poderla ser universal. El primer año es para secundaria, el segundo año va a ser una parte de la primaria y el tercer año ya va a ser universal. Esperamos que lo podamos hacer en 2 años y no en 3, pero por lo pronto lo estamos calculando para 3 años. Entonces, en 2025 todos los adolescentes que van a secundaria de todo el país van a tener su beca. Similar al monto que se da actualmente por la beca Benito Juárez. Ese es uno. Ahora, en las mujeres de 60 a 64, les voy a poner las tablas. Estos son 3 fuentes de información. En el censo del 2020, se reporta 2.563.200 mujeres de 60 a 64. Los datos de la Comisión Nacional de Población para el 2025, que ya son las estimaciones, se estiman 2.914.967. Y en el Instituto Nacional Electoral, que son datos públicos, tienen registradas 3.038.254 mujeres de 60 a 64. Ahora sí la siguiente. Esta es más o menos la distribución demográfica de mujeres de 60 a 64 años. Mientras más azul oscuro, hay menos mujeres. Y mientras más clarito, pues son mayor concentración demográfica de mujeres de 60 a 64. Adelante. Ahora, mujeres indígenas adultas mayores de 60 a 64. Ahí ustedes lo pueden ver, porque aquí no se ve... Si me ayudas, Pau, para el zoom... No, por ahí hay algo que está... Porque son el mismo número de mujeres. A es el A más B. Ahí está, 162.782, de acuerdo con el censo del 2020. De acuerdo con la Comisión Nacional de Población, 190.268. Adelante. Y de acuerdo con el INES, son 178.468. Entonces, ahora sí, la que sigue. Y esa es la distribución. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 2025? De acuerdo a la estimación que tenemos de los ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación, considerando todos los programas de bienestar que ya tiene el presidente, con su aumento por inflación, etcétera. Los nuevos programas serían, en el caso de mujeres, 2025. Universal para todas las mujeres adultas mayores, indígenas o afromexicanas de 60 a 64 años. Eso significa mexicanas que residen en municipios indígenas y afromexicanos. Y, por otro lado, tomamos la decisión de que para que sea universal también y no sea por situación económica, lo vamos a dar por edad. Entonces, en el 2025 van a recibir su apoyo las mujeres de 63 y 64 años. Si los ingresos nos dan, va aumentando de acuerdo a la edad. Y ya en el 2026 ya buscamos hacerlo universal, de 60 a 64 años de edad. Entonces, para que nos ayuden a difundirlo, 2025 va a quedar en la Constitución y un transitorio en donde especifique que para el primer año 2025 va a ser solamente para adolescentes, en el caso de niños y niñas que asisten a la escuela pública, para secundaria. Y en el caso de mujeres, para todas las mujeres registradas como indígenas y afromexicanas, de 60 a 64 años y de 63 y 64 años para el 2025, esperando que para el 2026 ya pueda ser universal. 3 mil pesos, un poquito más de 3 mil pesos, es la mitad de lo que corresponde a la pensión adulto mayor. Las becas, ahora les doy el monto, en este, si mal no me equivoco, están... Actualmente, se da por familia la beca Benito Juárez. Entonces, es independiente de si tienes un hijo, dos hijos, tres hijos en el nivel escolar, es la familia. Nosotros lo vamos a dar por niño o niña. Pero a quien tiene ya la beca, pues no le va a reducir, sino se va a mantener. Y son alrededor de mil trescientos pesos. ¿Sí, madre? Sí, solo para estudiantes de escuela pública. El Estado tiene la responsabilidad de la escuela pública. Quien va a escuela particular, pues es... Tiene que ver con que tiene los recursos económicos para ir a una escuela particular. Bimestra. Iniciamos sesión de preguntas. No, son tres millones. A ver, regresa el número, por favor. Ponemos los tres datos, el anterior, el primero. Los tres datos porque el censo, pues es para el 2020. Y nosotros estamos hablando ya del 2025. De acuerdo con la Comisión Nacional de Población, son dos millones novecientos catorce mil. Y en el caso del INE, que es el máximo censo, digamos, o el mayor número de personas registradas, es tres millones treinta y ocho mil. Eso significa que de sesenta y tres a sesenta y cuatro, ahí está el dato, estarían recibiendo un millón ciento cuarenta y un mil doscientos cincuenta y cuatro mujeres, su apoyo en el 2025. ¿Más las indígenas? Más las indígenas, que son alrededor de ciento setenta mil más. Entonces, iniciamos sesión de preguntas. Entonces, permíteme. El objetivo es que entre octubre, primero de octubre, que entremos al gobierno, a diciembre, se haga el registro. Para que a partir de enero ya estemos distribuyendo las tarjetas del Banco de Bienestar, en donde estarían recibiendo sus apoyos. El registro, primero se va a hacer un censo casa por casa, y después se haría el proceso de registro entre octubre y diciembre, para que a partir del primero de enero, pues ya tengan su tarjeta de bienestar y ya puedan estar recibiendo su apoyo bimestral. Sí. Primero de octubre. Sí. Bienestar, exactamente. En coordinación, en el caso de niños y niñas, con la CEP. Ahora sí ya, porque había leído varias notas diversas, ¿sí quedó claro ahora? Muy bien. Doctora, buenos días. Arturo Pavón, del Chapucero. Preguntarle acerca de la transición que se está dando. Vemos que ya en diferentes instancias lo están haciendo desde hace varios meses, y es una transición que se antoja a terciopelada por… Pues vaya, venimos con la misma transformación. Sin embargo, sabemos que hay otros años en que se ha manejado mucho, lamentablemente, lo del año de Hidalgo. ¿Usted tiene alguna notificación de que en las que se están llevando a cabo ahorita haya ese tipo de situación? No, pues ahí… Primero, el propio control presupuestal, digamos, que se tiene. Que antes las secretarías determinaban mucho. El presidente lo hice yo en el gobierno de la ciudad. Antes los presidentes no se metían a ver ni los ingresos, ni cómo iba el gasto presupuestal. El presidente está viendo cuánto hay en la caja, cómo son los ingresos y revisión permanente con la Secretaría de Hacienda del presupuesto público, cómo va avanzando. Se le llama gasto, aunque en muchos casos es inversión. Para 2025, pero de que va a ser universal, va a ser universal. Esperemos ya poder tener todos los recursos para que en el 2026 ya sea universal, y si no, seguro, en el 2027. Lo dije siempre en campaña, que iban a ser, siempre dije, el primer año 2025 van a ser un millón de mujeres. Lo dije en los 100 puntos. Eso con 3 mil pesos son 18 mil millones de pesos, pero va a ser un poco más de un millón de mujeres, considerando 63, 64 años. Suscríbete, comparte y regálame tu like. Aviso, mujeres. Estaba presentando el número de población objetivo a apoyar, y mencionaba los 3 mil pesos de apoyo y los 1.300 pesos para los jóvenes. Pero en ese sentido, ¿cuál sería la bolsa de recursos para 2025 y 2026? Y también preguntarle por qué se decidió dividir estos apoyos en estos dos años, si tendrá que ver la presión financiera que han señalado las calificadoras. Sí, estamos estimando, de acuerdo a los ingresos planteados, y además que haya recursos también para obra pública, para los proyectos de trenes que estamos planteando, que estimamos que el primer año, para no fallarle a la gente, hay que ser muy claros y hay que decir siempre la verdad, que el primer año podemos acceder a, son alrededor, poco más de 50 mil millones de pesos, para los dos programas. Para 2025, ¿verdad? Sí, son alrededor de 60 mil millones casi, más bien. ¿Y para? Para 2025. Pero de que va a ser universal, va a ser universal, esperemos ya poder tener todos los recursos para que en el 2026 ya sea universal, y si no, seguro, en el 2027. Lo dije siempre en campaña, que iban a ser, siempre dije, el primer año, 2025, van a ser un millón de mujeres, lo dije en los 100 puntos, eso con 3 mil pesos son 18 mil millones de pesos, pero va a ser un poco más de un millón de mujeres, considerando 63, 64 años. Y en el caso de niños y niñas, también siempre en los mítines decía, van a ser tres años para poder cumplir con la beca universal. Doctora, y por otro lado, también preguntarle, si me lo permite, la situación con el Plan Sonora, ¿no? Hace unos días a nivel internacional, pues se dio a conocer que hay una disputa con la empresa Gange Litium contra México, en materia de litio que hay en Sonora. Me gustaría preguntarle qué postura tiene, si está preocupada o hay preocupación de que los chinos se puedan quedar con el litio de Sonora, y si no peligraría entonces el proyecto de transición energética, la relocalización, si pudiera conocer más a fondo. Bueno, nosotros vamos a mantener esta disputa jurídica que hay para que el litio sea para las y los mexicanos. Esta concesión que se dio fue tiempo atrás, y ustedes dicen, hay una concesión y han estado trabajando, ni siquiera se ha estado trabajando, entonces las propias condiciones de la concesión establecen que es factible que ya no la tenga, porque ni siquiera han estado trabajando en la zona. Entonces, esa reserva debe ser para las y los mexicanos. Y además, ahora que se nacionalizó el litio, como lo planteó el presidente, y lo aprobaron los legisladores, pues tiene que ser parte del proyecto del plan Sonora. Que independientemente de la explotación de litio, tiene el plan Sonora un proyecto muy importante, pero el litio es de las y los mexicanos. Y hay suficientes argumentos para que ya no le pertenezca la concesión a esta empresa. ¿Y si, por ejemplo, se falla a favor de China? No creo, no lo creo que se falle, porque hay suficientes argumentos. Doctora, y también otro tema igual sobre, pues, finanzas, economía. También me gustaría preguntarle, ¿qué piensa hacer para el sector bursátil en México? Y, pues, lograr que las empresas quieran listarse en el mercado de capitales de la Bolsa de Valores del país, ya que vemos que, pues, atraviesa una sequía de casi siete años, y donde el mercado bursátil, pues, no representa el tamaño de la economía mexicana. Tiene algunos planes el secretario de Hacienda, ya los platicaríamos posteriormente. Es importante siempre este mercado de capital, y es muy importante más todavía, porque la inversión física, es decir, tienen que ser ambos, porque no solo es el mercado en la Bolsa de Valores. Pero el secretario de Hacienda tiene algunos planes que tienen también que ver con la Comisión Bancaria de Valores. Y ya por último, para no quitar más minutos a mis compañeros, doctora, ¿estaría contemplando igual, pues, un nombramiento financiero para Petróleos Mexicanos, para Pemex? Porque ha sonado igual, pues, de Hacienda, ¿no?, que podría quedar Llorio. ¿Estarían viendo un perfil? Sabemos que cada jueves, pues, los presentará, pero se podría… Ya tocará Pemex cuando… en su momento. Gracias. Siguiente pregunta de Karina Aguilar, de 24 Horas. Gracias, doctora, buenas tardes. Yo quiero preguntarle sobre si va a aceptar la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo el día de ayer en la mañanera, para nombrar al… mantener a los titulares del IMSS, de COFEPRIS, al subsecretario. ¿La va a tomar en cuenta o lo… Siempre toma en cuenta recomendaciones, por supuesto. Ya tocará también a todos los compañeros de salud. ¿Hasta qué punto los futuros secretarios de Estado van a poder elegir ellos a su equipo de trabajo? Ya sea a las personas más cercanas a ellos y también a los subsecretarios que los estarán acompañando. Pues, es combinado. Siempre platicamos, y lo saben los secretarios. Hay muchísimas personas que nos han apoyado, que han estado ahí, que tienen los perfiles. Entonces, siempre se platica con los secretarios. ¿Pero sí van a poder ellos elegir a su gente más cercana? Sí, pero tenemos que platicarlo juntos. No es solamente… este es un proyecto. No son personas aisladas. Por supuesto que la cabeza de la secretaría pues tiene que tener la coordinación con su equipo. Pero este es un proyecto en donde participamos todos. No es secretarías aisladas que cada una define su proyecto. En el caso de SADER, por ejemplo, pues con Julio Verde que estamos trabajando el proyecto para el sector agropecuario en nuestro país, incluido también precios, distribución, SEGALMEX, etcétera, que está vinculado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el caso de energía, por ejemplo, hoy tuvimos una reunión en la mañana. Estamos haciendo la planeación del sector energético para los próximos 20 años. Estamos trabajando en ello. Entonces, pues los perfiles tienen que ver con este trabajo conjunto y el proyecto que se está haciendo. Y también preguntarle, bueno, comentarle, está subiendo el tema de COVID, otra vez los contagios en Estados Unidos y en México también ya se… Aunque no es alarmante, dicen que sí se está subiendo el número de contagios. ¿Usted está pensando, están teniendo en el proyecto de presupuesto, están contemplando recursos para adquirir más vacunas contra COVID-19 para aplicarlas en este próximo invierno? Bueno, está trabajando el Secretario de Salud, que nombré, el doctor David Kersenovich, el tema en general de vacunas y la adquisición que se está haciendo, que no solo, si fuera el caso COVID, pero lo tienen que determinar ellos en función, pues, del conocimiento en salud y si es necesario. Y de, por parte, por último, preguntarle si usted tomará alguna medida extra para evitar contagio de COVID. No, 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 hasta el momento no, no lo he considerado. Gracias. Última pregunta de María Julia Castañeda, de Agencia F. Hola, buen día, doctora, por acá. Yo quisiera retomar un poco el tema de ayer. Me parece que este programa para mujeres mayores es un indicio de lo que será, pues, el gobierno de la primera mujer presidenta en México. En ese sentido, le quería preguntar sobre la reforma que también mencionaba ayer para erradicar la violencia contra las mujeres y sigue en marcha de enviarla al Congreso en su primer día de gobierno, como comentaba en campaña, y pues, ¿en qué consistiría la reforma? Sí, son dos. Son varias reformas que estamos planteando, algunas constitucionales y algunas en términos legislativos. Algunas tienen que ver con… ustedes saben que hay códigos penales locales y el Código Penal Federal. A nosotros nos dio mucho resultado en la ciudad la ley del agresor sale de casa, que está en el Código Penal de la ciudad y en la ley de igualdad de las mujeres. El otro día platicaba con Ernestina Godoy de que sería muy bueno que todas las fiscalías de todos los estados tuvieran una fiscalía para el asunto de feminicidios, que dio muchos resultados en la ciudad. Entonces, a nivel constitucional yo planteé dos temas. Uno, está en el cuarto constitucional la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay que redactarlo en términos de la igualdad sustantiva y la no discriminación. Y por otro lado, también llevar a nivel constitucional el asunto de la violencia contra las mujeres, que me parece que es de la máxima atención que tenemos que tener. Y de ahí una serie de leyes secundarias, que buscaríamos que algunas fueran generales, es decir, que impactaran a todo el país, y otras que fueran de carácter federal. Pero sí, el tema de las mujeres va a ser tema… pues no puede ser que la primera mujer presidente solamente sea… o presidenta solamente sea un símbolo. Tenemos que avanzar mucho más. ¿Y lo enviaría entonces en su primer día de gobierno al Congreso? Lo enviaríamos en su primer día. Por otro lado, hay quienes comentan que no son tiempos para las mujeres de salir solas en la calle, como la fiscal de Baja California, que recomendaba a las jóvenes no viajar solas en taxi a raíz de un reciente caso de feminicidio en Mexicali. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctora? Pues no es un asunto de victimizar a la víctima. Siempre se pueden hacer recomendaciones. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad para que las mujeres seamos libres y tengamos autonomía. Nosotros hicimos varios mecanismos que, si bien no funcionan al 100%, pero protegen a una mujer. Por ejemplo, en la aplicación de la Ciudad de México está que uno puede, así como en el WhatsApp uno puede poner que lo sigan, o en el Google Maps, no sé cuál es, que lo sigan a uno en tiempo real. Hay una aplicación especial para una mujer que viaja en un taxi, que viaja sola en algún lugar, para poder decir, voy en este taxi y esta es mi ubicación actual. Mecanismos que le dan cierta seguridad a las mujeres. Nosotros tenemos que avanzar en la garantía. No es de un día a otro, pero tenemos que avanzar en la garantía. Yo por eso he dicho que en el caso de la seguridad y en el caso de la seguridad para las mujeres, son los dos grandes temas. Por un lado, lo preventivo que tiene que ver desde la educación, la cultura, y todas las acciones de prevención para las mujeres. Y por otro lado, la cero impunidad. Que feminicidio que se cometa, feminicidio que sea sancionado. Porque en la medida que haya impunidad, pues entonces, en todos los delitos, pero en particular, es un delito grave que haya la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer. O de que aún haya fiscales que cataloguen como suicidio un feminicidio, cuando hay pruebas suficientes. Por eso esto que hicimos en la ciudad, de que una muerte violenta por mujer, primero se cataloga como feminicidio. Y en todo caso, después en la investigación se ve si no fue feminicidio. Feminicidio quiere decir que la muerte o el asesinato de la mujer es por el hecho de ser mujer. A lo mejor puede haber otro caso en donde estuvo involucrada en un asunto de delincuencia, de otra cosa, y participó una mujer. Es distinto. Pero estas son cosas que deben quedar en la legislación, para que no, para que realmente, se ha avanzado mucho en la disminución de los feminicidios a nivel nacional, lo muestra la secretaria Rosa Isela cada 15 días. Pero hay que avanzar más. Rápidamente, si me permite, doctora, considerando, pues, esta plataforma que ha presentado en los últimos días, donde señala que, pues, no llega sola, llegamos todas, es tiempo de mujeres y, pues, la agenda de las mujeres que ha dicho que va a atender, ¿podríamos decir que, pues, el gobierno de la primera mujer presidenta en México sería feminista? ¿Usted se considera feminista? Sí. Ahora, lo he dicho siempre, es transformación y es mujer. Es transformación y es feminismo. Porque cuando decimos, por el bien de todos, primero los pobres, también decimos por el bien de todos y de todas, primero las pobres. Que a veces las mujeres, en condiciones de pobreza, sufren más que los hombres. No es que haya categorías, pero a veces está muy documentado, por ejemplo, que cuando la alimentación es poca, a veces somos las mujeres las que reciben la última parte de la alimentación. Entonces, tiene que ver también una parte de justicia social. Porque a veces el feminismo se ve sin la otra parte de la justicia social. Entonces, por eso nosotros hablamos siempre de feminismo social, de que va junto la transformación y la justicia para las mujeres. Que estamos en contra de cualquier forma de discriminación. Puebla de México hoy está empoderado, entre otras cosas, porque se ha luchado en contra de la discriminación histórica que estaba escondida debajo de la alfombra. El clasismo, el racismo y el machismo. Entonces, es transformación y también es mujer. Muchas gracias. Estamos, va a haber una información diaria. Estamos revisando el horario. Finalizamos conferencia de prensa. Estamos revisando el horario. Gracias, compañeros. Este fin de semana, por ahí lo tienen, ¿verdad? La agenda, a ver si la traen por ahí. Zacatecas. Michoacán, no sé si es seguro. Es que ayer lo cambiaron en la noche y no he tenido tiempo de revisarlo. Zacatecas, San Luis, Guanajuato y Querétaro. En Zacatecas vamos a revisar los proyectos agropecuarios. Después, ahí mismo vamos a ver… Ah, no, en Aguascalientes, en una reunión privada, vamos a ver los proyectos de Conacyl. San Luis, Potosí, Guanajuato, temas económicos, desarrollo industrial, tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, Banco de Bienestar, y después, programa adulto mayor y personas con discapacidad. Querétaro. Mañana los tres, ¿qué falta? Mañana los tres. Gracias, compañeros. Mide. Mide, ¿verdad? O aquí, en el mide. Sí, claro que sí. Va a ser mitad mujer, mitad mujer. De todo el gabinete, obviamente, son tres los que nos faltan. A ver, siempre, en las reuniones siempre, y es normal, uno dice, esta persona ha trabajado bien. Además, pues los conozco, conozco a todos los compañeros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Suscríbete, comparte y regálanos tu like. Si tienes alguna duda, déjalo en la cajita de los comentarios. ¿Advierte qué? ¿Qué quiere decir políticos? Habría que preguntarles primero, ¿no? Porque cómo, cómo, pues sí. O sea, ¿qué quiere decir políticos? Si quiere decir partidarios, están equivocados. ¿Qué es distinto un ser político a un político que pertenece a un partido político, que se ha dedicado a la política? Entonces, primero, habrá que preguntarles a qué se refieren con ello. Y segundo, si es partidario, no. No se eligen por partido político. A ver, ¿por qué no nos platican ellos? Vamos a preguntarles, ¿no? ¿Qué opinan de la reforma de Cedillo? A ver, que nos digan los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinan de la reforma que hizo Cedillo? Que se fueron todos los de la Suprema Corte y se nombraron nuevos elegidos por el entonces presidente Cedillo. ¿Qué opinan de esa reforma? ¿O no opinan porque todos se fueron con su pensión de no sé cuántos millones? Ahí hay un asunto político. A ver, ¿por qué la presidenta de la Suprema Corte, en la primera reunión que tiene con el presidente de la República, invitada por el presidente de la República, que es el 5 de febrero, no se levanta? ¿Por qué no nombra al presidente en su discurso? Porque es un asunto de poderes, de reconocimiento de la investidura presidencial. ¿Por qué no se levantó que no es un asunto político? ¿O sus chats, que no son políticos? Entonces, por eso, magistrados y jueces, ¿qué quieren decir con que los ponen como políticos? ¿Qué quiere decir eso? Si se refieren a que pertenece a un partido político, no, no van a ser elecciones por partidos, van a ser elecciones de personas. Suscríbete, comparte, regálanos tu like, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en la cajita de los comentarios. ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Bye!